¿Qué son los avances que hemos tenido en el suministro de agua potable? ¿Qué son los avances que hemos tenido en el suministro de agua potable? ¿Qué son los avances que hemos tenido en el suministro de agua potable? ¿Qué son los avances que hemos tenido en el suministro de agua potable?